Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé con las ganas de atraparte y subiste La falta que hice por este yo soy hice Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana y las ganas que tengo de darte Y chica, ven Ven ya que huele a pared, siempre capé Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tu me tienes busqueado, wow wow Activao, wow wow Tu me conoces y te rebatado, wow wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la hueva Me dice yo en el All Star, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma, de tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva adicto De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva adicto Oye, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Okay Dalex Me diseño en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Llega otra la culpa la tienes tú Esto no es un polvo pa' que dure Ni yo fruta pa' que madure Ojalá y tu actitud la censuren Nuestro amor se rompió como un durex Y a tu te amo no me hacen efecto Aunque tus polvos sean perfectos Te vio con alguien y me molesto Hasta la víctima en otro cuento Gracias a Dios que contigo me linquioso A veces pego a mi Christian D.O. Esto era callado y todo el mundo nos vio Dijo que no era así, pero fue el que bebió Perdió like Bebe, avísame pa' verte otra vez Tal vez calla, bebe Es mejor cuando no sabes na', así que dale pa' acá Bebe, avísame pa' verte otra vez Calla, bebe